Que tienen los ojos tuyos, tan parecidos al mar Que tienen, se han vuelto tímidos, ya no me quieren mirar El viento se volvió brisa, quería acariciar la flor Recambio por tus caricias, casi me vuelvo un ciclón Mary, I love you, you are my destiny Mary, I love you, Mary I love you, it's indeed Que nuestro amor no se acabe, que no se acabe jamás Que sea el fuego que arde, hoy siempre una eternidad Me cuesta decirte cosas y repetirlas aún más Es tanto el cariño mío, tienes que sentirlo igual Mary, I love you, you are my destiny Mary, I love you, Mary I love you, it's indeed Mary, I love you, it's indeed Mary, I love you, you are my destiny Mary, I love you, Mary I love you, it's indeed Mary, 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 I love you, it's indeed